La muy antigua hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Villa del Río realizó el pasado sábado la presentación del cartel de Semana Santa y la elección de los hermanos mayores 2019. En el acto intervinieron Sergio Calero, Francisco Borrego y la agrupación musical Jesús Cautivo de Villa del Río. ¡Gracias!